Buenos días Merlin Suazo, un gusto saludarle a esta hora de la mañana con buenas noticias. Mire la evolución que ha tenido Wilson Berríos y como usted lo podrá apreciar en las gráficas, son excelentes. Me encuentro con Wilson Berríos, precisamente el padre de este jovencito, con buenas noticias. Ya para tentativamente el 6 le van a practicar una nueva cirugía a su hijo aquí en el país, para luego ser enviado a los Estados Unidos aproximadamente entre el 10 o 12 de enero. Muy buenos días. Buenos días Mariel, buenos días a todos los que están siguiendo HCH, precisamente ahorita le comentaba a usted en una cafetería, a don Juan, permítame hacer este agradecimiento, don Juan que estaba ahí en la cafetería me reconoció y yo traía las baleadas y el café y decidió invitarmelo él, entonces muchas gracias a esa solidaridad del pueblo hondureño. Y en realidad sí, pues el doctor Osli Vázquez está pensando en practicar una cirugía más en mi hijo, el día 6, tentativamente el lunes 6, siempre acá en el Hospital María, y después de eso estaríamos ya, sí, como quien dice, listos para poder viajar al extranjero. Vemos la evolución de Wilson, ayer incluso la visita de la pareja presidencial a su hijo, pero más que todo es la evolución, ¿el ya come, ya habla? Sí, ya está, es evolución tras evolución, a veces incluso en el mismo día, por ejemplo él comenzó después de que le quitaron la traqueostomía ya a tomar agua vía oral ya por su boca tranquilamente, después algunos jugos, puré, ya se está alimentando, está incluso el doctor pensando en retirarle la sonda gástrica que tiene para alimentarse por la sonda, porque dice que ya él comiendo, ya su paladar está, podríamos decir, sellado, necesitó unos puntos ahí, pero producto de la explosión, mi hijo tenía el paladar abierto, así, completamente, entonces le pusieron unos puntos ahí en el hospital, la escuela, y al señor Gracias pues ha evolucionado muy bien, ya está también sus coanas en las fosas nasales, pues ya están formadas, ya están permeadas incluso, dijo el neurocirujano, entonces todavía no está seguro si necesite esa operación del 6, tentativamente él lo está viendo así, porque la persona, el médico encargado en Estados Unidos, pues lo está pidiendo, ya que él no cuenta con neurocirujanos en su hospital, entonces está queriendo que mi hijo vaya perfectamente, en cuanto a neurocirugía se refiere, para él después nada más hacer ya lo estético. Con eso finalizo, para hoy se tiene planificado diferentes actividades para poder ayudar con Ocas. Así es, Choluteca, ayer realizaron un bingo, estuvo lleno, agradecemos sinceramente, y hoy precisamente en Choluteca también hay una venta de sopa de mondongo, en las carnitas del venado número uno, ahí frente a la UTH, ahí estarán vendiendo sopa a beneficio de mi hijo, yo lo agradezco en el alma de verdad, que todos se estén sumando y aportando un granito de arena. HCH también ha estado muy pendiente, les agradecemos enormemente, sinceramente. Muchísimas gracias, Wilson Berrios, con esta buena evolución que ha tenido su hijo, como usted lo puede apreciar en las gráficas, incluso ya su cara prácticamente está reconstruida, hace falta hacerle la rinoplastía, y también otros tipos de exámenes previos a viajar hacia Estados Unidos, tentativamente se maneja como el 10 o 12 de enero. Nuestro contacto a esta hora en cámaras de Josep Hernández, si no tiene consultas, Merlin, Julio, retorno con ustedes a los estudios. No, Mariel, qué buena noticia para Honduras, y para él, pues específicamente y para su padre, porque ya ve, lo fue visitar el presidente, lo fue visitar el presidente del Congreso, y ahora pues esa gran esperanza de que pueda salir del país, para que él venga ya prácticamente reconstruido. Gracias, Mariel, por esa noticia positiva. La fuerza que ha puesto el joven también. Esa es la noticia positiva para mí el día de hoy. Claro que sí. La noticia positiva.